Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra edición más de este programa que se llama De Todo un Poco. Hoy tenemos un programa muy versátil, como bien lo dice en honor, digamos, al nombre del programa. Como siempre les quiero decir que estamos saliendo en vivo por el canal online de www.c5sf.com y también por el aire de FM 89.5. También les queríamos recomendar que tenemos la app que ustedes pueden descargar desde su celular para poder ver el canal, que tiene distintos programas para poder ver cosas nuevas y también a veces hay videos clip para esos minutos que tenemos para distraernos en el celu. Bueno, como siempre quiero saludar a los que participaron en el programa anterior por si no los vieron. Tuvimos un programa muy lindo. Empezamos chocolateando de la mano de Ailén y su emprendimiento que se llama Un Gustito y lo pueden buscar así en su Instagram, Un Gustito y un Bajo Chocolate, que tiene una novedad para estas fiestas que ya estamos ahí, que se avecinan. Ella tiene una novedad que es las tortas piñatas, que son unas tortas que es puro chocolate y se rompen y adentro tienen distintas sorpresas en las cuales ustedes también pueden participar y le pueden decir a ella qué cositas quieren colocar adentro de la torta. También nos visitó otro emprendimiento muy lindo. Ellas se llaman Actitud Positiva y es un emprendimiento que se divide en dos partes porque tienen su centro de salud donde pueden hacer distintas actividades como quisioterapia, ay perdón, tienen servicio de pediatría y otros profesionales que también colaboran con ella y también ahora están con el diseño indumentario. Dentro del establecimiento tienen para hacer zumba, tela y pole dance, que las chicas están a full con ese nuevo baile que incorporaron en su establecimiento. Así que un saludo muy grande para ellas. Muchas gracias por haber pasado por este programa de todo un poco y también como siempre les queremos decir que si tienen ganas de participar, si tienen ganas de contar cómo comenzaron su emprendimiento, también lo pueden hacer a través de nuestras redes. De todo un poco está en Instagram, como de todo un poco, con mi nombre que es Marcela Zanelli y también nos pueden buscar en Facebook. Y bueno, vamos a dar comienzo a qué vamos a tratar hoy. Hoy tenemos un programa muy versátil porque son dos temas totalmente distintos, que es lo lindo del programa, mostrar distintas propuestas y hoy vamos a tener una emprendedora que, bueno, por razones de pandemia y de protocolo, decidimos hacerlo solamente a través de fotos. La vamos a nombrar a ella, ella es Melisa Roldán, su emprendimiento es Rayolandia. ¿Y de qué se trata su emprendimiento? Bueno, su emprendimiento es sobre productos estampados. Melisa tiene su puesto en la Feria de la Costanera, ahí la pueden visitar, como tantos otros feriantes, que desde acá les mandamos un saludo muy grande. Bueno, el emprendimiento de Rayolandia consiste en productos estampados como mates, termos y distintos productos, productos ahí vamos a estar viendo en pantalla. Bueno, ahí tenemos el termolar con el conjuntito de la yerbera, el mate y la azucarera. ¿Qué es lo interesante de ella? Que si vos tenés algo que querés personalizar, tenés una foto, entonces le podés decir a Melisa que te plasme la foto en uno de sus productos. Ahí vemos, tiene una variedad muy grande de cosas como ahora también incorporó lo que son los termitos. Los termitos, los termitos para tomar agua y también tienen los termitos para los envases, ya sean los cerveceros, también tiene los portalatas. Bueno, ahí vemos otro con, ese es muy lindo porque tiene impreso el puente de Santa Fe, que por ahí sirve para regalar cuando nosotros queremos regalar a algún familiar que no está en Santa Fe. Ese es un diseño que sale muchísimo. Ahí vemos también otro, también le pueden poner frases. La verdad que Melisa tiene una variedad de estampados enorme. Bueno, ahí seguimos viendo, un poquito más. La pueden encontrar los domingos o este fin de semana, vamos a ver, porque es un fin de semana particular de lluvia. Así que, ahí estamos viendo. ¿Cuándo le pueden encontrar en su puesto? Bueno, de los domingos, a partir de las 3 de la tarde. Ya empieza la feria de la costanera, con también una variedad de puestos muy grande, como ya la deben conocer. Y lo importante es mantener la distancia para que los feriantes puedan seguir pudiendo armar la feria, mantener la distancia y los protocolos, el barbijo. Y bueno, ellos en su stand tienen también alcohol en gel, para que todo se pueda hacer de una forma muy dinámica y con todas las precauciones que están, digamos, hoy en día. Y bueno, así pasó el proyecto de Rayolandia y le mandamos un abrazo enorme a Melisa y a toda la gente de la feria. Y bueno, antes de irnos al segundo bloque, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que va a venir en el segundo bloque. Porque hoy tenemos la visita de la doctora María Victoria Everard, que nos va a hablar de salud bucal, que es algo que es muy importante para prevenir. Vamos a hablar de lo que es la prevención, de las formas de prevención y también de otros temas como caries. Vamos a hablar un poquito de todo. La verdad que es muy completo. Muy informativo, muy metódico, para sacarnos todas las dudas. La verdad que es una charla imperdible y ella es una profesional que te explica paso a paso y tiene una pasión por lo que hace, que realmente es muy, muy, muy interesante la charlita que vamos a tener para sacarnos todos los miedos que siempre y los mitos que hay acerca de la odontología, que hoy en día ha avanzado en la tecnología y se pueden prevenir un montón de cuestiones en la boca que es tan necesario. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte y nos vemos en un ratito nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! A minutos de la ciudad, ruta 1 kilómetro 10,5, San José del Rincón, teléfono 0342-154-07-5358, El Sueño de José, donde podrá disfrutar de la tranquilidad.